Bueno, voy a requerir de su atención y la de ustedes queridos compañeros también, porque mañana arranca la Copa América, Brasil y Bolivia van a poner primera y con la Copa América también se pone en marcha el nuevo sistema reglamentario para el fútbol mundial que había sido anunciado para la temporada 2019-2020 y mañana oficialmente con la Copa América se pone en marcha. En placa los nueve cambios y después los vamos desmenuzando porque quizás a alguno no le quede demasiado claro. Empezamos entonces, del árbitro no puede derivar un gol, parece lógico pero enseguida le vamos a mostrar por qué. No hay gol con la mano, usted dirá, pero qué soncera, qué cambió, ya le explico bien con qué, con algunas imágenes, mano defensiva a interpretación, esto va a ser para problema, se lo voy anticipando, la barrera solo para el que defiende, enseguida algunas imágenes por si usted todavía no lo entiende. Ese es el que se entiende. ¿Todo para después sin la ansiedad? Sí, bueno, esperen, esperen. Amarilla y roja para el detalle a los dudantes, ¿se acuerdan que antes directamente le decían, le iba el árbitro, los discutían. Ahora viene la amarilla y a la segunda afuera. Seguimos. En los cambios pueden salir por cualquier lugar de la cancha, antes tenían que venir y casi que saludarse con el compañero, si estaban haciendo tiempo se saludaban, hablaban un poco de la familia, no va más. La línea más cercana afuera. El arquero, un pie en la línea en el penal. Uy, eso está bueno. Esto está bueno porque qué se jugaba antes, si el arquero se adelantaba, vio que daba el saltito, decía no, no vale. Bueno, ahora va a valer siempre y cuando tenga siempre un pie sobre la línea. Antes se exigían los dos pies sobre la línea, pocos arqueros lo respetaban. Saque de arco con juego en el área, ya le explico de qué se trata. Y penal con amague, un paso antes. Vamos a ponerlo en video, ¿le parece? Así empezamos a explicar de qué estamos hablando. Vamos a repasar en video. Me viene para acá, me viene para acá. Le pido disculpas al director. Sí, con la uva que está complicado. Sí, como tratando de entender de qué se trata. Estoy más complicado que las reglas del juego. Vamos a ver en imágenes. Empezamos, arrancamos por la mano del árbitro. Perdón, por la injerencia del árbitro en el juego. Miren esta jugada. Atlético Tucumán-Tigre. ¿Qué pasa acá? Peguen el árbitro y casi gol de Atlético Tucumán. Bueno, esto no va más. El árbitro tendrá que determinar si producto de... El rebote en su cuerpo surge una jugada que beneficia a quien no tenía la pelota. O le da la posibilidad de gol al equipo rival. Por supuesto que si peguen el árbitro y terminen gol, por lógica ya no va a valer. Algo que sí valía. Pero ahora esto no vale más. Si pasa esta situación, el árbitro tiene que parar la jugada y darle continuidad al juego desde el lugar en donde se produce la situación. ¿Qué sería? ¿Tiro libre en ese caso para el que tiene la pelota? No, no, es un bote a tierra. Ah, bote a tierra. Arranca de cero, pero no le da continuidad al juego. Ahora, el Leo va a ser... Esta es muy clara. Ahora, el Leo va a ser cuando el árbitro tenga que determinar. Cuando le pegue la pelota y surja, por ejemplo, la pelota para algún sector. El árbitro tendrá que decidir si efectivamente en ese momento se está por producir un beneficio para el que va atacando en perjuicio del que defiende. Esta era muy clara, la que pusimos como ejemplo. Para vos, para ustedes. No, bueno, pero es simple. Acá le pega el árbitro y le queda servido al jugador de Atlético que remate y casi corriente el gol. Acá también va a jugar la posición de la ley de ventaja, digamos. Acá también puede jugar y es complicado. Tal cual, tal cual. Gol con la mano. Otra situación que cambia a partir de la cortera, pero... ¿Cómo, Roble? Si en el fútbol nunca se pudo hacer un gol con la mano. Que no, preguntarle a Maradona. Miren, porque ¿qué pasaba? Mire esta de Agüero, por ejemplo. Se atropella la pelota y dice, es casual, no estaba exagerada de manta fuera del cuerpo. Valió este gol, terminó ganando el City 3-1. No vale más, señores. La regla indica que de la mano no puede derivar un gol. Si hay intención o no hay intención ya no importa más. El gol de River a Gremio, ¿se acuerdan que rosa en la mano de Borré en el final? Sin querer queriendo. No vale más. A partir de ahora no puede darse un gol. Producto de una mano, aunque sea casual, como esta del Kun Agüero. Mano defensiva para la polémica. Esto también va a ser para problema. ¿Se acuerdan de este penal hace muy poquito? Cuando le ganó el Liverpool al Tottenham. ¿Qué dice la regla? Que a partir de ahora no podrán sancionarse. ¿Cómo falta? Si la pelota pega primero en el cuerpo y luego deriva en la mano. Pero siempre y cuando la mano esté por debajo del hombro. ¿Quedó claro? Vamos a ver la repel de esta jugada. Si pega primero en el cuerpo y después pega en la mano, como acá, el árbitro tendrá que determinar si cuando pega en la mano, cuando surge, perdón, el rebote, la mano estaba por arriba o por abajo del hombro. Si estaba por arriba del hombro es penal. Si estaba por abajo, como pareciera ser esta jugada, no es penal. Está ahí al borde esto, ¿eh? ¿Usted qué dice? ¿No debería esperar o no es penal? Me lo re preocupa. Esto a partir de ahora está. Mañana va a generar lío. La barrera. Te juro que sí, sí, yo entiendo, pero entiendo que puede generar lío. Lo que me cuesta mucho es entender cada jugada. Me apura la productora. Bueno, pero dale, buen tomate tu tiempo. Algo que se utilizaba mucho, ponemos un gol emblemático de Copa América, el de Messi contra los Estados Unidos de tiro libre. Bueno, a partir de ahora no vale más esa picardía que se utilizaba habitualmente, que era ubicar jugadores de tu equipo en la barrera del contrario. Ponemos ahí a continuación, fíjese así, entremezclados, mientras Messi remata y convierte de gran forma, jugadores argentinos entremezclados con jugadores de los Estados Unidos. Bueno, eso no va más. La barrera, solo para el que defiende, no podrá ningún jugador rival ponerse en la barrera. Estoy estirando para ver una vez más aquel hermoso gol del Messi contra Estados Unidos. ¿Quedó claro esto? Sí. ¿Una más? Y... no, dos más. Saca de arco. Sí. Que establecía la regla, que no podía sacar el arquero y un jugador de su equipo, como este caso, recibirla dentro del área. Tenía que esperar que la pelota saliera del área, sino el árbitro debía pitar, como pasó en este partido, entre el Real Madrid y Las Palmas. Fíjense que el árbitro le dice, pará, flaco, si sabes que no puedes agarrarla dentro del área. Pero claro, ¿por qué lo hizo el de Las Palmas? Porque se venía el del Real Madrid. Prefirió que cobraran antes que recibir la pelota. Bueno, a partir de ahora podrán hacerlo, no hay más inconvenientes, puede tocar cortito y salir jugando dentro del área. Miren, ve, ahora sí valía en ese caso. A partir de ahora no hay más problemas. Y vamos a buscar, les pido perdón por la calidad de la imagen, pero me pareció, dentro de todo lo que busquen, el ejemplo fantástico. Porque tenemos las dos situaciones en un solo penal. Neymar, fíjense. Vamos por partes, miren este penal. ¿Esto vale? Esto no vale. ¿Está claro? A partir de ahora, vamos de nuevo. Vaya de vuelta. Vamos de nuevo. ¿Qué hizo Neymar ahí? ¿Qué hizo Neymar? Todo. Lo que está bien y lo que a partir de ahora está mal. Voy de nuevo. ¿Esto vale? Esto no vale. A partir de mañana. ¿Por qué? ¿Qué dice la regla? Que se puede amagar en el penal, pero no en el paso previo a la ejecución. Qué bien buscada esta imagen, Tano. Estar todo en un solo penal. Todo eso te lo acordás de memoria. Sí, claro. Me lo imaginaba. Antes en el último paso. ¿Esto vale? Eso vale. Como pateaba el burrito Ortega, ¿te acordás? Que la pagaba antes. Exactamente. ¿Qué manera de ver el fútbol, señora? Encontramos esa jugada de Neymar que yo me acordaba, me costó un poco encontrarla, pero sabía que alguna vez había pasado. Esa doble jugada de Neymar. O sea, podés detenerte, pero no puede ser justo antes de pegarle a la pelota. Ya el último paso tiene que incluir el remate. ¿Estas son todas? Estas son las nuevas modificaciones. Esta ya estaba, de todas maneras, sino que ahora la refrescaron. Sobre todo porque, ¿qué dicen en FIFA? Los sudamericanos son pícaros. Ese es el tema. Entonces vamos a aclararle, vamos a recordarle que esto no vale antes de que arranque la copa con picardía por excelencia. Muy lindo, Tano. Gracias. Que la pasen bien, chicos.